Música De todos los negros de Lima yo soy el único que hablo inglés Yo se desiguales y malas por un descuido cuando estoy es De todos los negros de Lima yo soy el único que hablo inglés Yo se desiguales y malas por un descuido cuando estoy es Las negras se vuelven locas por mi cintura monta de un plan Porque dicen que yo tengo el parampampampampampam Negra, mueve la cintura, negra, échate pa' cá Déjame sentir mi negrita linda, no tu sabrosura Negra, échate pa'ca Déjame sentir mi negrita linda Toda tu sabrosura Negra, échate pa'ca De todos los negros de Lima Yo soy el único que hablo inglés Yo sé que sigo asimada Por un descuido contesto yes De todos los negros de Lima Yo soy el único que hablo inglés Yo sé que sigo asimada Por un descuido contesto yes Las negras se vuelven locas Por mi cintura montada en flan Porque dicen que yo tengo el parampam, pam, pam, pam Negra, mueve la cintura Negra, échate pa'ca Déjame sentir mi negrita linda Toda tu sabrosura Negra, échate pa'ca Déjame sentir mi negrita linda Toda tu sabrosura Negra, échate pa'ca Déjame sentir mi negrita linda